Para el club, para todos, los jugadores, los hinchas, lo que conforman, diríamos, la institución, la actividad internacional y ahora estamos enfocados en este partido, estos primeros 90 minutos de los 180 que vamos a jugar a culminar en Paraguay. Y lógico que conocemos al rival, sus individualidades, su forma de jugar, nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar mucho tiempo en Paraguay, en distintos clubes, y eso nos ha llevado a que siempre estemos muy cerca, sin perder el conocimiento de la parte futbolística. Sabemos que es un buen equipo, que está muy bien trabajado, con un técnico de mucha experiencia, pero somos optimistas nosotros de estar a la altura para este partido. Y tratar de llevar a cabo lo nuestro, y tomando recaudos del rival. Sabemos que primero jugamos en casa, después tenemos que ir a jugar a Paraguay. Sé que es a puerta cerrada, algo que realmente no deseábamos. Cerro Porteño tiene una hinchada muy amplia, o sea, muy grande, y no me cabe la menor duda que iban a ir no menos de 40, 45 mil personas a seguir a su equipo. Pero bueno, las circunstancias están dadas, sí, y más allá de que nosotros seamos locales y culminemos en Paraguay, los dos estamos con la misma chance. Esto es un 50 y un 50, es la realidad, y lo digo con todo respeto. Porque si es cierto que Cerro Porteño tiene buen plantel, nosotros también contamos con un buen equipo. Cerro Porteño tiene buen plantel, pero no tiene buen plantel. ¡Gracias!